Primera pelota que puede tocar, podría mantener el partido a dos rayos, Rolán, el disparo, Hernández la tapa con terremate, gol de Blavos, Edgar Hernández estaba haciendo la gran atajada, sacó la extensión, se estiró cual largo es, con la mala fortuna que la pelota revienta en la base del poste, el rebote le sale dócil, fácil, franco, a Diego Rolán para que contrarremate y haga el segundo en su cuenta particular y el segundo de los Blavos en este partido, Marco. Sí, cuando el balón quiere entrar, entra simplemente el factor fortuna, te favorece, decíamos que Edgar Hernández es un magnífico atajador, pero también ayúdele, por favor, mire, vean, gran atajada, llega tarde y bueno, en segunda acción, prácticamente ya te hace el segundo. Sí, lo anuncia mucho Toño Gómez Luna, pero el trébol de cuatro hojas ahora estaba del lado de Blavos. Había sido una atajada fantástica de Hernández, qué mala suerte que el poste le da el rebote a Diego Rolán y en contraparte, qué buena suerte para el atacante de Blavos para poder corregir su error y darle el gol de la ventaja para el conjunto de la frontera. Será un segundo tiempo muy largo para el Necaxa.